El doctor Juan Carlos Vianni Manejó todo el tema de Pami Controla en su momento con Matilde Menéndez Hoy es uno de los hombres de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital de Clínicas Y bueno, eso para empezar, ha estado atendiendo a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner Ana Jaramillo, bueno, larga, extensa trayectoria de amigos, de médicos de confianza De médicos de cabecera Así que hoy que es el Día del Médico, empezamos por decirte Feliz Día Tanoviani Bueno, muchas gracias Martín Buenos días a todos los compañeros Gracias por recordar la fecha Y bueno, todo esto que están diciendo, la verdad lo compartimos con miles y miles de colegas Y compañeros a lo largo del ancho del país Todos los días dan testimonio de la vocación que hemos adquirido Y que cada día con más fuerza entendemos que estos días sirven justamente para reflexionar Las funciones y las características propias del sistema de salud en Argentina Prácticamente un sistema único en el mundo Único en el mundo porque a pesar de cualquier tipo de instancias políticas y de proyectos políticos Siempre ha podido conservar la naturaleza solidaria Y entendiendo el sistema solidario El que se plasmó especialmente con la filosofía sanitaria De nuestro querido doctor Ramón Carrillo Que planteó la salud como un elemento de equidad social Que en términos de formación de recursos humanos El general Perón, el 22 de noviembre de 1949 Cuando anula todo tipo de arancel para estudiar Uno de los pocos países en el mundo Que aún hoy las más prestigiosas universidades nacionales Continúan siendo gratuitas Ellos comprendieron y fundaron una visión social Una visión social de la medicina Una visión solidaria Como el propio sistema de la seguridad social Donde básicamente el concepto es que Las personas de mayor edad Las más enfermas Las más pobres Son las que reciben Los aportes de los más jóvenes Los más sanos Y los de mayores recursos Esto funcionó Funciona con diferentes características En algunos momentos de la historia Estos conceptos son validados Con gestiones humanas Equipos Proyectos Y hay otros momentos En la vida política Donde este sistema Esta visión de la salud Se fragmentó Se fragmentó Se dispersó Se desarticuló Y Yo Igual que otros Muchos colegas Entendemos que Ese intento de fragmentación Del sistema de salud Argentino No se trata de un error Digamos De gente buena Que quiso hacer las cosas bien Y le salieron mal Es una política Llevar adelante La fragmentación Y la dispersión Y la desarticulación En cualquier área de gobierno Es una política No nos No engañemos más No se trata de errores Se trata de decisiones Que llevan adelante Una política Donde Ganan 5 vivos Y 95% De la población La padece Parece que electoralmente Nos rinde Muchos resultados Poner adelante El sectarismo Y el egoísmo Parece Que no da Buenos resultados Electorales Al menos Esa es la evidencia Esa es la evidencia De todo este Tiempo Que nos toca vivir Por eso digo Vemos Este Lo hablamos ahora Con todos estos días Tan difíciles De 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 entender Este De que hay que cerrar filas En quienes entendemos Este Al ser humano Por delante del dinero Habrá que Analizar Muy Muy Profundamente Este Las causas De una derrota De Naturalezas Catastróficas ¿No? La elección Que ha Sufrido El campo popular Los intereses Nacionales Y populares Ha sido Realmente Muy dura Y habrá que Hacerse cargo Habrá que analizar Las causas Yo hace tres años Planteaba que Si no se modificaban Muy profundamente Algunas Líneas En las cuales Nuestro gobierno Insistía Nos iba a ganar El payaso Plim Plim Y la verdad Que me equivoqué Creo que El payaso Plim Plim Está En mucho En muchas mejores Condiciones Psicofísicas Bueno Tano te hago Una pregunta Y a propósito Le mando Un beso grande A mi hijo Pediatra Del hospital Ramos Mejío Hay un Como una versión Una Una opinión Que dice Que Hay Diariamente Se reciben Menos médicos En la Argentina Ahí o en el mundo Incluso menos Pediatras ¿Vos sabés Algo de esto? Sí, sí Tal cual Está Comprobado Recientemente Que en los últimos Dos años Primera vez En la historia Vos sabés Que para Nuestro sistema De capacitación Del recurso médico Que es reconocido Internacionalmente Especialmente En América Latina Nuestra formación Ha sido siempre Una formación En las universidades Públicas Realmente De gran reconocimiento Mucho de ello Basado En el pregrado Y en el grave Pero básicamente En la residencia ¿No? Claro Siempre había Exámenes Hubo que poner Como tipo De exámenes De ingreso Porque se presentaban 500 pediatras Y había solamente De 50 cargos A cubrir En los hospitales ¿No es cierto? Estamos hablando De sueldos Pésimamente remunerados Y en condiciones Que creo que Si alguna vez Entrara una cámara De televisión A un hospital público Y veían En las condiciones Donde duermen Viven y comen 24 horas Médicos residentes Sería Vergonzoso Pero eso Forma Hasta Forma parte Hasta de la De ese De ese Folclor De ese aprovechamiento Del amor Que tienen Los colegas Por la profesión Que admiten Que hasta eso Es Admisible ¿No? Porque vale la pena El estudio Y Las condiciones Salariales Y las condiciones Este De 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 trabajo No son muy importantes Los médicos Somos bastante Estúpidos En ese sentido Y cinco vivos Siempre se han aprovechado Mucho de ello Y cuando uno se aprovecha Demasiado Y tensa demasiado La cuerda ¿Qué pasa? Y hoy Es el segundo año Consecutivo Que no se logran Llenar Las vacantes Por primera vez En la historia De pediatría Por ejemplo Igual que en otras Especialidades Producto del enorme Sacrificio Que se Que genera Casi Quince Diecisiete Años De formación Para recibir Salarios Que están Muy Muy Por debajo De la media Salaria De la Argentina Entonces Este Más el tema De los impuestos A las ganancias Y una serie De retenciones Más los gastos Que en general Tiene el pluriempleo Los médicos Tenemos que Para tener Un sueldo Digno Tener entre Tres y cinco Trabajos Cosa incomprensible Para otras profesiones Cuando uno Habla esto Con los arquitectos O con los ingenieros Se nos ríen en la cara Ni que hablar Con un escribano Un abogado O un abogado No entienden Que un médico Hace cien kilómetros Por día Recorriendo Para ganar La mitad De lo que gana Normalmente Como media En otra profesión Pero bueno Esto tiene Una única Explicación Que es en la Enorme vocación Tal es así Que La facultad De medicina En este momento Por tercer año Consecutivo Sigue siendo La carrera De medicina La carrera Más elegida Entre todas Pese a todo esto Que les estoy diciendo Cuando hablamos De carrera De ciencias médicas Estamos hablando No solo De la carrera De medicina Sino estamos hablando De enfermeras Y de quinesiología Técnicos Radiólogos Nutricionistas Licenciados En nutrición Con lo cual Más o menos Es un 50% La cantidad De estos estudiantes Que eligen medicina Y yo Creemos Que En lo personal Estoy muy convencido Que tiene mucho que ver Con lo que Los jóvenes En la familia Vieron en la pandemia ¿No? Este Creo que la pandemia Hizo que Al ver Tanto sufrimiento Y tanta Imposibilidad De resolver Cosas Los jóvenes Han elegido Al fin Al fin De su secundaria Han elegido La carrera De medicina Justamente Como una forma De poder La pandemia Puso en evidencia Una Una Esta tragedia Sanitaria Puso en evidencia Muchos factores Que a lo mejor Inciden En que Ha sido La carrera Más elegida Los hospitales Están dando turnos Están dando turnos Ya a febrero Y marzo Para hacerse Un examen Producto De este De este exceso De maltrato Que hubo hacia la profesión Este aprovechamiento A la vocación Y hoy Y hoy Y hoy vemos Por ejemplo Que si uno va A establecimientos Vamos a poner De buena calidad En cuanto a hotelería Y a servicios Y a desarrollo médico Y de noche El 50% De los médicos Son extranjeros Por ejemplo Nosotros En la facultad De medicina Tenemos 6.400 Estudiantes Brasileros En Brasil Una carrera De medicina Cuesta aproximadamente Entre 3.200 Y 4.000 Dólares Por mes Repito Entre 3.000 Y 4.000 Dólares Por mes En Chile Más o menos Unos 2.500 Dólares Por mes ¿Quiénes estudian? Y estudia Obviamente El 1% De los que Necesita el país Y los que Tienen la vocación De hacerlo Escuché versiones Que a lo mejor En la Argentina Quisieran hacer lo mismo Con lo cual Digo Se van a encontrar Con un obstáculo Muy importante Porque Forma parte De hasta Es un hacerlo De una política De Estado La calidad De la educación En la Argentina Reconocida A lo largo Y a lo ancho De toda América Latina Tiene como Razón de ser Fundamentalmente La gratuidad De la enseñanza Universitaria Pero también Tenemos que revisar Algunas cosas No puede ser Que yo quiera ir A hacer Un curso En el Instituto De Biología Molecular De San Pablo Y tenga que pagar 1.100 dólares Por adelantado O tengo que Alguna transacción Hay que hacer Algún acuerdo Internacional Dándole 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 Gratuitamente La enseñanza A 6.400 Estudiantes Brasileros Que forma parte De nuestra 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 decisión Los estudiantes No tienen que pagar Ahora Tiene que haber Reciprocidad En las relaciones Internacionales Cosa Cosa que se ve Que algunos Funcionarios Nunca pudieron Comprender Coincidimos Con vos Talón Coincidimos Con vos Y hemos querido Hemos querido Llamarte Especialmente Por este día Por tu concepción De la sanidad Tu profundidad Y tu militancia Por la salud Y por Por la profesión Te agradecemos Mucho Este Momento Que te hemos Este Asaltado Cerca Del Desayuno Si Si Hoy aprovechamos Hacer Un 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 día De descanso Y De reflexión De Este Convocando A la unidad De todos los Trabajadores Este Y esperando Tranquilamente Las decisiones Que se vayan A tomar Todos somos Conscientes De cuáles Son las Condiciones Y los Errores Y esperemos También que Algunos Den Más Que Un Más Más De Uno Tendrá que Dar Explicaciones De Con qué Llegamos Aquí Un beso A tu mujer También Médica Este En este Día Tan Particular Bueno Un abrazo Enorme Compañeros Y muchas Gracias Por el Llamada Muchas Gracias Estuvimos Con el Doctor Juan Carlos Viani Un Ejemplo Un Militante De la Salud Que Todos Admiramos Y Destacamos La Mañana Del Domingo Con Martín García Hay que ir Persuadiendo Si es Preciso De a Uno Para que Cada Uno Sepa Sacrificar Un Poco De Lo Suyo En Bien Del Con Oculto Predicamos Predicamos Con El Ejemplo Que Es La Mejor De Todas Las Predicas Desde Off Dos Dos Domingos